Agradecerle mucho a los legisladores, en particular a los diputados, de que ya se aprobó la reforma a la Ley de Energía Eléctrica para fortalecer, así de claro, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Yo sé que a algunos no les gusta que quisieran poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola. No es lo mismo que lo mismo. No se puede poner igual a Pemex que a Shell. La historia de Pemex, la historia de la Comisión Federal de Electricidad, nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México. Y nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes. Y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad. Y no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Se acaban los gasolinazos. Los aumentos desmedidos que habían al precio de la luz. Entonces, muchas gracias a los legisladores que votaron por esta reforma. Ahora pasa al Senado y esto nos va a ayudar mucho, porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, de que no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica. Porque nosotros también estamos a favor de que se hagan negocios en el país. Eso es legal, eso es legítimo. Los negocios con ganancias razonables. Sí, y los abogados que defienden a estas empresas, pues pueden estar diciendo que es anticonstitucional. Pues eso lo va a resolver en su momento el Poder Judicial. Nosotros vamos a defender este asunto. ¿Por qué? Es defender la economía popular. Es muy fuerte, pero decirles, México no es tierra de conquista. Véyanse a lugar a otra parte. Véyanse a lugar a otra parte. Entonces, vamos a atender este asunto.